Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a inaugurar esta nueva etapa de arte y cultura en Pinamar. La verdad que nos llena de alegría poder compartir esto, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta gente que trabajó tanto, que aportó tanto, y ir viendo que se cumple un sueño, ¿no? Que es un, para nosotros por lo menos es un sueño, nos llena de alegría. Lo vemos como un paso más, por supuesto con continuidad, porque esto es un camino que ya empezó hace muchísimo tiempo, desde la fundación de Pinamar, con grandes artistas que trabajaron acá, que tienen sus obras, que incluso viven o vivieron acá, como bueno, acá tenemos la obra de Magariños, tan representativo de Pinamar. Siguiendo también en una línea con las dos grandes obras colectivas que hicimos con el aporte de tanta gente, con dos grandes amigos de la casa acá presentes, como son Pájaro y Bastón. Trabajamos desde el convencimiento que el trabajo colectivo es lo que enriquece la comunidad. Bueno, la idea es entonces seguir con este camino. Creemos que aporta muchísimo, y desde muchos matices y desde muchos planos diferentes, entre otros, además de ayudar a valorar lo propio y el espacio público, que pocas cosas más democráticas y más generadoras de ciudadanía que el espacio público de calidad y con cultura, sino también nos ayuda a posicionarnos y a traer más y mejores turistas, a traer amigos todo el año, a incentivar a otra gente que también invierta con cuestiones superadoras, artísticas, culturales o del nivel que sea. Por suerte muy contentos, día para celebrar y día para agradecer, invitar a ir por mucho más. Uno de los temas que tenemos es que queremos ir pensando cómo sigue esto. No tenemos del todo claro, sabemos que mucho es de probar, de aprender, escuchar ideas de cómo poner nuevas esculturas, en dónde, cuál va con cuál. Tenemos el sueño siempre de hacer un parque, un paseo de esculturas, no es nada fácil. Sabemos que solos no podemos. Después vamos a hacer una recorrida, Alejandro, que está curando la muestra, está implantando todas las obras, nos va a contar de las obras. En los casos que estén los artistas, nos contarán un poco más. Vamos a recorrer también el galpón, donde están las obras no implantadas. Y después vamos al hotel, así que sin más, muchas gracias.